¿Cómo se puede ayudar a un familiar o a alguien que haya muerto? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que ha muerto? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que ha muerto? ¿Cómo podemos ayudar a alguien? Primero tienes que hacer pratikraman, según este proceso, al alma pura de esa persona que ha fallecido. Al hacer pratikraman vas a liberar apegos y odios que tiene esa persona. Y resalve al alma pura de esa persona para que se libera de toda la esclavitud, de todas las ataduras. Solamente el rezar al alma pura del fallecido es lo que puede ayudar. El alma pura nunca muere. Así que de esta manera vas a enviar vibraciones al alma pura de la persona que ha fallecido. Eso funciona. Eso funciona. Gracias. Gracias. Gracias.